Nosotros pusimos una cláusula que es insalvable. La gente que no paga la cuota no tiene derecho a estar viviendo, porque la dejamos a un valor casi la mitad de lo que se paga un alquiler en la localidad. 2.000 pesos por mes se paga la casa y el terreno. Así que no va a haber excusa, porque en todo eso la comuna se queda con el medidor, como propietaria medidor de luz, en caso que el vecino no pague, se le va a hacer cortar la luz. Es drástico, pero la gente que hoy tiene esa felicidad de tener su casa, tiene que colaborar para que otro vecino el día de mañana tenga la propiedad también. Así que estamos marcándolo atrás, soplándole la nuca a cada uno de los vecinos, que cumpla con sus obligaciones, porque eso va a redundar en la ayuda a otros vecinos del pueblo que tengan su casita. Nuevamente se van a volver a construir este tipo de plan, con otro diseño seguramente, pero otra vez casas van a llegar a Santa Cruz. Sí, hoy recién me hemos firmado el convenio, van a llegar 5 casas por lote propio y 8 de un sistema similar a este, no acuerdo el nombre ahora. Así que tendremos para la próxima gestión 13 viviendas más en la localidad. ¿Dónde se van a hacer estas? Hay 8 en el mismo lugar que están los lotes y las otras son lotes propios, así que cada uno de los adjudicatarios.